7-18 minutos, inestabilidad. Creo que esa palabra podría definir en gran medida el ritmo, las condiciones de la vida en el planeta, en la forma organizada que procuran los estados, las sociedades, los países. Y así como hoy los titulares indican otra razón para estar muy preocupados por Ecuador con el asesinato de un dirigente político, bueno, en Bolivia el presidente Luis Arce llama a las organizaciones sociales a mantener la unidad ante los intentos internos y externos de desestabilización a su gobierno. Por eso nos vamos vía Zoom a La Paz, Bolivia, con Carlos Hugo Cordero Carrafa, analista político y profesor universitario. Carlos Hugo, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un saludo cordial desde La Paz, Bolivia. Mira, Carlos Hugo, anecdóticamente me entero que eres boliviano y que tus estudios en ciencias políticas los hiciste aquí en Caracas, en la Universidad Central de Venezuela. Efectivamente, a finales de la década de los 70, por cuestiones políticas, tuve que salir fuera de Bolivia y Venezuela, en la cual tenía algunos amigos, pues me acogió tan generosamente que me permitió concluir los estudios de ciencia política en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, qué bonito y qué satisfactorio que lo puedas contar. Carlos Hugo, ¿qué está pasando en Bolivia? Desde tu punto de vista, ¿se justifica este llamado, esta advertencia que hace el presidente? Pues desde hace un tiempo atrás, en Bolivia se ha estado produciendo una inusual crisis en el partido de gobierno con las elecciones 20-25 como telón de fondo. Ocurre que el expresidente Evo Morales, desde hace tiempo atrás, ha manifestado el deseo de ser nuevamente candidato y llegar a la presidencia en las elecciones 20-25. A ello se opone también el interés del actual presidente de postularse como a una primera o una única reelección. Entonces, la nominación presidencial ha creado no solamente una brecha, sino una profunda crisis. En la actualidad existen dos alas, una renovadora a la cabeza del presidente Arce y una guardia vieja al lado del expresidente Evo Morales. Y esta crisis interna del partido de gobierno ya ha trascendido todos los límites que se pueden esperar en la política. Han llegado a cuestiones personales, enfrentamientos en las calles, congresos en la asamblea legislativa y no parece que esto fuera a concluir con la unidad, con una sola candidatura, sino con dos candidaturas y un partido fragmentado, dividido en las elecciones 20-25. A todas estas, ¿cómo está el nivel de aceptación o reconocimiento a la gestión de Arce? ¿Cómo es visto por los bolivianos? Pues, después de la crisis del COVID y los impactos en la economía, la presidencia de Luis Arce significó la posibilidad de una recuperación económica y en la actualidad el gobierno del presidente Arce ha logrado paliar la crisis económica, lograr cierta estabilidad, en los mercados hay abastecimiento, el precio de la gasolina no se ha incrementado, el dólar, si bien el billete, el dinero escasea, sin embargo es todavía posible conseguir y no hay una inflación todavía galopante. ¿Quién sabe se debe a que el gobierno está tratando de mantener el control sobre la economía hasta llegar a la elección 20-25? Evidentemente hay protestas que buscan, por ejemplo, en la actualidad estamos viviendo un paro de transporte de una de las ciudades más importantes del país, que es El Alto, que están pidiendo un incremento en el precio del pasaje. Sin embargo, el precio de la gasolina todavía se mantiene alrededor de unos 4 dólares por litro y esto de alguna manera le da una imagen al gobierno y al presidente de que a pesar de las dificultades está manteniendo la estabilidad y con proyecciones de una recuperación económica. Amigos, estamos conversando con Carlos Hugo Cordero Carrafa, se escribe con doble R y doble F, analista político y profesor universitario VIAZUM desde La Paz Bolivia. Carlos Hugo, ¿cómo calificarías tú el futuro inmediato de Bolivia? ¿De qué manera puede haber expectativa de superación de esta circunstancia que tú estás describiendo? Porque uno se asoma más allá de las fronteras del país propio y entiende que en la región hay en una gran mayoría inestabilidad en los distintos ámbitos políticos. Pero ¿hacia dónde puede estar yendo Bolivia? Oye, un país que ha tenido logros importantes en su deseo de superación de necesidades, ¿no? Pues sí, Bolivia es un país que todavía tiene un estado con muchas limitaciones, producto de una secular pobreza. Sin embargo, un país con personas muy empeñosas, muy trabajadoras, que está viviendo lamentablemente en distintos ámbitos diferentes tipos de dificultades. Uno de los grandes problemas que hoy vivimos es el narcotráfico, las denuncias sobre que Bolivia se ha convertido o se ha desenmascarado como ser uno de los países proveedores de materias primas para el narcotráfico. Luego, también hay un clima político bastante preocupante en el sentido de que podríamos estar yendo camino de Nicaragua en el sentido de acciones políticas que tienden a eliminar a la oposición política. Una crisis interna al interior del partido y un gobierno que, a pesar de las grandes crisis de salud y el narcotráfico y la economía, el tema de la escasez del dólar, el tema de la pérdida de producción gasífera, que es uno de los ingresos fundamentales en el país, está mostrando un país bajo control, los conflictos son limitados, el presidente está mostrando habilidad en el ámbito económico, que le da una popularidad que no, comparativamente con otros gobiernos y países, no está mal y le da enormes posibilidades de cara al 2025 de poder reproducir la presidencia. Bueno. El conflicto más grande es al interior del partido. Ya. Esperamos todos que esta situación se mantenga y podamos llegar en buenas condiciones a las elecciones del 2025. Carlos, un placer conocerte y sé que pronto podremos volver a conversar. Gracias a tu disponibilidad. Un fuerte abrazo. Un saludo cordial a todos ustedes desde La Paz, Bolivia. Carlos Hugo Cordero Carrafa, analista político y profesor universitario, estudió en los 70 y obtuvo el título en Ciencias Políticas en la UCB. Volveremos. Esto es Puebla.